Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos la integral de raíz cuadrada de x cuadrada más 2x diferencial de x Entonces para resolverlo vamos a formar el binomio y nos va a quedar el binomio cuadrado y nos va a quedar de la siguiente manera aquí nos queda x cuadrada más 2x más 2 sobre 2 al cuadrado menos 2 sobre 2 al cuadrado y aquí nos queda x cuadrada más 2x más 1 menos 1 y aquí es x más 1 al cuadrado menos 1 esto que está aquí es lo mismo que está acá entonces cambiamos decimos que es raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 1 diferencial de x y ahora sí aquí decimos que u cuadrada es igual a x más 1 al cuadrado u es igual a x más 1 y diferencial de u es igual a diferencial de x y aquí va a quedar x más 1 al cuadrado que vamos a quedar x más 1 al cuadrado es u al cuadrado menos 1 es a al cuadrado y dx es diferencial de u y ya aquí va a aparecer la fórmula y ya aquí va a aparecer la fórmula que vamos a usar que de acuerdo a nuestro formulario es la fórmula 8 ¿qué nos dice la fórmula 8? nos dice que integral es igual a u sobre 2 ¿cuánto vale u? es x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de u cuadrada menos a cuadrada entonces u cuadrada es x más 1 al cuadrado menos 1 menos a al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 es un medio logaritmo natural de u que es x más 1 raíz cuadrada de u cuadrada que es x más 1 al cuadrado menos a cuadrada que es 1 entonces ahora desarrollamos los binomios y nos queda integral es igual a x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1 menos 1 menos un medio logaritmo natural de x más 1 raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1 menos 1 donde nos queda ya finalmente que la integral es igual x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrada más 2x menos y aquí aparece nuestra constante y aquí aparece nuestra constante y aquí aparece el resultado de nuestra integral muy bien sigamos adelante no se vaya gracias gracias x y x Gracias por ver el video.